En la madrugada va a haber un poco de viento sur que va a hacer descender ligeramente la temperatura mañana viernes, o sea, vamos a tener 13 de mínima por 24 de máxima. Y el sábado vamos a tener 10 de mínima y 24 de máxima. Durante el sábado, en la mañana y parte de la tarde estará nublado, pero no van a haber precipitaciones y se va a despejar a la tarde o noche. El domingo va a ser una jornada excelente, 12 de mínima por 28 de máxima, y ya el lunes, en un escenario más cálido, más de verano, 18 de mínima por 30 de máxima, con la posibilidad de formación de núcleos de tormentas en diferentes partes del llano de la provincia. En referencia a la alta montaña, vamos a tener algunas nevadas todavía hoy. El modelo anuncia que nuevamente mañana a la tarde puede volver a nevar en la frontera, y un poco menos, pero también inestable, en la tarde del sábado.